Si te acordaras de todo lo que pasa por mi mel Cada vez que te me pones enfrente tengo mil sentimientos diferentes Y es que me gusta cuando te acercas poco a poco conmigo Sentir y escuchar muy fuertes tus latidos y saber que por dentro estamos unidos Son las razones por las cuales tu me encantas Mirarte siempre cuando te levantas Tenerte todo el día para mi, solo para mi Y por que si existiera otra vida Estoy seguro que te elegiría Porque solo tu me haces feliz y sonreír Quiero que sepas una cosa Que yo daría todo por ti Si es que me gusta cuando te acercas poco a poco conmigo Sentir y escuchar muy fuertes tus latidos y saber que por dentro estamos unidos Son mil razones por las cuales tu me encantas Mirarte siempre cuando te levantas Tenerte todo el día para mi, solo para mi Y por que si existiera otra vida Estoy seguro que te elegiría Porque solo tu me haces feliz y sonreír Quiero que sepas una cosa Que yo daría todo por ti No te voy No te voy No te voy No te voy ivas